Hola chicos, yo soy Lucía y este es mi canal Miss Lucy Hoy me ha venido un mensaje de mi amigo Sony que el 28 de julio, si no me equivoco, va a salir una nueva peli que se trata de los emojis y se llama Emoji entonces a mi me ha venido un regalo sorpresa yo no se lo que es y mirad, es esto de aquí y aquí tengo mis tejeritas bueno, yo tengo muchas ganas de abrirlo venga, comencemos bueno, vamos a abrirlo esto es de cartón y se abre muy difícil chicos, veo lo que es mani, mani, mani es lo que quería mani, 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 mani es lo que quería aunque no se se lo wow oh no, no mama, 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 esto mola mola emojis O sea, yo vengo a ir diciendo que son emojis y que vienen emojis. ¡Wow! Vamos a ver qué emojis te han llegado. ¡Wow! ¡Me encanta! Nos vamos a ir a este película seguramente. Sí, porque yo voy a muchísimas pelis. Mira, esta no la mando, o sea. A ver, ve probando. ¡Wow! ¡Soy el tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Está bien! Bueno, chicos, mira, este es el número uno. Vosotros ponedme en los comentarios cuál nos gusta más. Esta es la número uno. Vale. Pues, esto mola. A ver, con corazones en los ojos. Enamorado. Ah, la sobre... Enamorado. 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 Robotizando. Este es el número dos. Vale. Esta mola, esta mola. Esta mola. La verdad es que por qué digo que todas mola, porque es que la verdad es que todas mola. Encima me duele la nariz. ¿Por qué? No sé. ¿Te aplasta la nariz? Sí, porque esto está hecho de un caldo muy duro. Mira. Ajá. Bueno, voy a probar. ¡Wow! Me gusta. ¿Esta qué es? El tío guay, ¿no? Ajá. Soy el tío rapero, rapero, voy rapeando. Ajá. Soy el tío rapero, rapero, voy rapeando. Ajá. Soy el tío rapero, rapero, voy rapeando. Ajá. Ajá. Bueno, no sé. Me parece el llorón que llora, ¿no? No, el llorón lleva aquí la frente. Ajá, perdón. Ajá. Ajá. Este es el número... ¿Cuatro? No, ¿por qué me has decepcionado, mi familia? ¿Por qué le hacen esto? No, ¿por qué me has decepcionado, mi familia? ¿Por qué le hacen esto? La caca viene arrugada. Oh, no. Caquita, caquita, pero es que... ¿Pero que recibas a la caquita? Sí. ¿Me gusta? Esta es la número cinco. Cinco, cinco. La caca. Soy la caquita, voy rapeando por todas las alcantarillas. ¡Y ya! ¡Qué bien! Esta me ha gustado mucho. A ver, enséñenles más. Soy la caquita, voy rapeando por las alcantarillas. ¡Y ya! Alcantarillas. ¡Y ya! A ver, rapea, ¿cómo sabes rapear? Soy señora, estaba vivo con papá, mamá. Me miras el macro, al sol feliz así. No recuerdo el sol. Bueno, sí, el segundo del sol. La re tocó la noche, güey. Le re así, yo solo me acuerdo de cómo brillaba el sol. Bueno, qué bien. Ahora ponlas así. Mira, esta es la número cinco. Vale. Voy a quitar los tejeritos. Esta cinco, esta cuatro, esta tres. Así, mira chicos. A ver, no sé si salen. Mira, uno. Así, así. Mira. A ver, esta es la uno. Esta es la dos. Esta es la tres. Esta es la tres. Hola, ¿qué tal? Soy, 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 soy un niño rapero. ¿Qué tal estamos amigos raperos? Esta es la número tres. El, 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 el este, el este, el este, no sé, ¿cómo, cómo se llama? Yo estoy. ¿En quéjica? En quéjica, sí. Lo vamos a tener más quejica. En quéjica. ¿Por qué me haces esto? Vaya voz más aguda. Vaya voz más aguda. Tengo con esta máscara. ¿Esta qué número es? Este es el número cuatro. Cuatro, cuatro. Soy un cuatro. Mi prefer, la número cinco. Soy una caquilla. Voy rapeando por la alcantarilla. Y ya voy rapeando con mis amigas ratillas. Bueno. Bueno, chicos. Ahora vamos a ver el trailer de la peli de Emoji. Que seguro que van a aparecer algunos de estos. Porque no sé, es que son emojis. Mira, creo que segurísimo va a salir este, este, este y este. Este no estoy muy segura. Bueno, vamos a verlo. Pero antes, no olvides de darle a like y suscribirte aquí abajo, abajo, abajo. Chao, chao. Vamos a verlo. Yo. Chao, chao. 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 Gracias.